El presidente de la República, Iván Duque Márquez, ha entregado de manera personal la primera tarjeta del Estatuto de Protección Temporal a Óscar Enrique Soto, un hombre de 49 años, que se convierte Carlos Fernando Daliana a partir de hoy en el primer venezolano en recibir en el país la tarjeta 001. Es una excelente noticia. Excelente noticia y se van a entregar 999 más de aquí a diciembre, a que finalice el año de las 1800 que planea el gobierno nacional de lo que hace el, perdón, el millón 800 mil, 999 mil, 999 más de acá hasta el 31 de diciembre en este año, que hace parte del Estatuto Temporal de Protección a los Ciudadanos Venezolanos. Exacto, una política, como el presidente lo ha dicho, fraterna, que ha tenido toda la solidaridad y la comprensión por la situación que está pasando justamente el vecino país, millón 800 mil personas que estarán y serán acogidas en este Estatuto Temporal de Migrantes Venezolanos. Y veamos este video que nos ha enviado la Consejería de Información y Prensa de la Presidencia de la República. Un placer en conocerlo. Vengo a saludarlo. ¿Cómo va? Muy bien, muy bien. Muy agradecido con ustedes, Vale. Vengo a decir lo siguiente. Gracias. Usted es la primera persona que recibe en este país la tarjeta del Estatuto de Protección Temporal por 10 años. Gracias. Para que sea visible, para que ejercen sus derechos y para que Colombia los reciba con las manos abiertas. Muchas gracias. Muy agradecido. Tremenda alegría, Manu. Tremenda alegría. Estoy contento de ir aquí a visitarlo. Muchas gracias. ¿Y qué se siente tener ya la tarjeta del Estatuto de Protección Temporal? Señor Presidente, le digo sinceramente, esto es una llave para todos nosotros los venezolanos que nos va a servir para pagar seguro, para abrir una cuenta y estar legalmente en el país. Yo me corté, ¿verdad? Y tuve que pagar, dar un depósito por no tener seguro. Seguro, seguro. Pero me trataron muy bien, gracias a Dios. Pero muy alegre, muy contento y espero que todos los venezolanos se sumen a esto, que es una realidad. Ya tenemos un millón cuatrocientas mil personas inscritas con reconocimiento biométrico. Y vamos a entregar el primer millón, así como usted. Usted es la primera persona que lo recibe. Ya, muchas gracias. Para que ese testimonio quede siempre. Ya mañana habrá la cuenta de ahorros. La cuenta de ahorros, entrar al seguro, también conseguir propiedades. No, de verdad, yo estoy demasiado agradecido con todos ustedes, con todo el pueblo colombiano, por esta gran oportunidad. Y a todo el equipo de Migración Colombia y precisamente a usted. Pues estamos convencidos que esta es una forma de, como dice la campaña, que ustedes estén visibles y estén aquí en esta tierra. Hay que hacerse visibles todos los venezolanos, de verdad, porque esto nos da seguridad, tanto seguridad como estabilidad, en todos los aspectos. Presidente Duque, yo no me imaginaba que usted iba a venir acá, primero que me iba a entregar el documento. No lo va a perder, ¿no? No, no, no. Como la cédula, ¿no? Sí, sí. Lo voy a tener a la mano. Sí. Oscar, Dios lo bendiga. No, Dios lo bendiga a usted, señor presidente, y a todo su equipo. Muchas gracias. Muchachos, en estos días les llega también la de ustedes. Bueno, y ahora con el estatuto ya puede formalizar el negocio. Sí, sí. Y esa es la otra sorpresa que le tenemos. Ok. Le dije al doctor Espinosa, con el equipo nuestro, el Sena, de Impulsa y todo, vamos a ayudar a formalizar el negocio para que puedan poner el negocio a funcionar como se merece. Bueno, muchas gracias. Yo me los bendiga. Señor presidente, que estén muy bien. Me alegra mucho verlo, ¿oyeron? Que estén muy bien. Señor presidente, mucho gusto. Yo me los bendiga. Dios te bendiga. Yo lo bendiga a usted. A usted y a todo su equipo. Bueno, le da de todo uno emoción. No, sí. La alegría de ver a este hombre, Oscar Enrique Soto, de 49 años, recibir la primera tarjeta 001 del Estatuto Temporal de Protección, que fue entregada directamente por el presidente de la República. Bien emocionante. Acceder a servicios de salud tan importantes como los financieros, quienes han tenido la oportunidad de vivir en otro país, es tan importante contar con el documento de identidad, porque si usted es sin ese documento, ni cuenta ahorros, ni siquiera ni celular. Es bancarizarse. Ni celular. Es hacer parte del sistema financiero. Muchas personas como él que están comenzando con sus negocios, que están emprendiendo, que vinieron a este país a comenzar desde cero, necesitan sin duda eso para ser formales, para formalizarse. Y también, pues, el anuncio del presidente ya al final, como ustedes lo vieron, de formalizar el negocio de Don Oscar, el negocio de construir... Como food trucks. Food trucks. Sí. Que son negocios que uno ve en toda la ciudad y muy bonito, muy creativo. Para la venta de comida. Un emprendimiento muy chévere. Trabaja bien en metal el hombre, ¿eh? Sí, muy bien. Casa de Nariño en línea.